Buenas tardes amigos, pues aquí continuamos con otro video más Bueno, pues en el primer video allí estuvimos haciendo una pequeña entrevista a una que sí resultó ser prima milla y pues bueno, hoy nos dirigimos hasta la Peña la Lechuza y pues por allá nos han contado de que hay una piedra bastante misteriosa el cual dicen que tiene cola de un animal cuerpo de otro, cabeza de otro y pues para más información, pues aquí camino para allá nos encontramos con Don Dionisio, verdad Don Dionisio, así que mucho gusto Don Dionisio Igualmente, aquí gracias por este tiempo que nos está regalando ahorita pues él es un hombre bastante de experiencia de bastante sabiduría, el cual hoy nos va a regalar un poquito de eso como para poder, porque bueno nosotros la verdad no recorremos mucho para allá, pues yo creo que usted ya a este tiempo pues ya tiene algo de idea más o menos, ajá, usted camina bastante estos caminos para allá ahí tenemos milpas, por allá hacen milpas ustedes entonces usted ya oyó aumentar de esa Peña la Lechuza si, cabal, ajá y por qué fue que le pusieron así a esa Peña la Lechuza, ajá bueno eso sí mire, específicamente no tiene el porqué, el porqué, ajá ya cuando venimos aquí, ya se mencionaba ya se mencionaba, ustedes más o menos cuánto tiempo tienen de estar aquí más o menos mire, tenemos cuarenta años cuarenta años, quiere decir que en el tiempo, bueno vamos a dejar digamos el camino de la Lechuza después nos va a dar las indicaciones allí como poder llegar, porque yo me imagino que usted conoce bien el camino sí hombre aproximadamente a cuánto tiempo estamos de aquí mire, pueden estar como a una hora como a una hora caminando les dijeron sí porque es pendiente es pendiente es solo para arriba para arriba y allá atrás, hay calma de la carrera ya cuando viene para abajo va a estar allí viene como quiera ajá, sí hombre, en que ya rodando en que ya rodando sí porque allí en esa Peña dicen que es bastante inclinado para abajo sí, hay partes pasa un camino también allá a la orilla ¿verdad? por la propia Lechuza ajá sí, cuando se trabajó allí sí pero ahorita llegó y no me doy cuenta sí, se pasa bien ahí porque ese camino pasaba a la mera orillita del barranco ajá así, así cuando trabajaban allí en el norte sí así pasaba es verdad y allí mire, se encontraban animalitos como decir, de la montañita allí este, yo vi de cuando mataron unos pero si los dieron final se puede decir este, de esos, este, mapaches ¿habían mapaches allí? sí, porque ellos hallaron una vez un nido que los animales ya se sabe grande, grande y a la vez yo creo que todavía hay todavía hay pues qué tal encontramos algunos allí hoy que vayamos a caminar bueno, allí usted nos decía que tiene aproximadamente unos 40 años de vivir aquí sí, sí, de vivir aquí quiere decir que para el tiempo que fue la guerra aquí en El Salvador ya vivían ustedes aquí ah, sí, sí, la guerrilla empezó el propio 82 en el 82 comenzó la guerrilla al principio que yo le quiero contar que me doy cuenta algo por cierto yo andaba cortándome aquí en una finca que le dicen lo hace lo hace, cortando café cortando café bueno entonces uno entra en miedo cuando dijeron ya están los enfrentamientos primeros de la guerrilla los pagaron día viernes y le pegamos para acá para la caja algo aflegido para tirar la familia para el inicio de la guerrilla bueno ya estando aquí fue que se declaró eso ¿verdad? pero bueno aquí propiamente en el lugar se vino algo a los finales al inicio al inicio a los finales del inicio solamente somos 82 que allá estábamos trabajando y como le digo bueno con miedo va pues venimos para acá para donde la familia entonces de eso se le puedo dar residencia yo de allí mire cuando caminamos aquí para la zona de Tunape se trataba de retenes cerrar las calles pero yo algún enfrentamiento nunca lo vi nunca lo estuvo presente como no salíamos pero aquí no se oyó bastante decir de que anduvieran matando a la gente bueno aquí en esta zona nuestra aquí siempre ha sido más más evitado más evitado el lugar ajá más se decía de esta cuestión pero como quien dice de Tunape para el centro ya más para allá fue lo más peligroso bueno ajá sí así podíamos oír nosotros aquí va ajá ajá a la lechuza ajá vaya usted ahí se va ahí en medio por unas pastorillas para agarrar unos rosados que hay y se dividiendo y se dividiendo como le digo en una hora posiblemente despacio van a llegar van a llegar aproximadamente a una hora estamos llegando allá a la lechuza y pues esperamos como le decía ya dicen que hay una piedra bastante misteriosa que podamos encontrarla para poder este mostrarla bueno pues y también ahí se me vía presentarme presentarles también pues que nos está acompañando en este video también el amigo samuel ahí está de camarógrafo no sé si allí quiere decir algunas palabras para los amigos que nos están viendo o también alguna pregunta para don Dionisio don Dionisio por lo menos más que todo que él es el mero jefe de usted ajá rollo especial sí yo quería que le preguntar algunas cosas a usted también bueno algo que él quisiera saber pues allí estábamos platicando con don Dionisio pues alguna inquietud allí Samuelito puede preguntarla también bueno así que tengan muy buenas tardes bienvenidos a los amigos suscriptores que están allí pues ya en sintonía esta bonita serie donde dice don Ramón pues que tenemos ahí una emisión muy importante muy curiosa por supuesto muy curiosa porque la verdad son este cosas que llaman la atención como es esa piedra que vamos en busca de esa piedra dicen que tiene pues muchas características y se supone que esa piedra es muy antigua que existe en ese lugar pues pero yo me imagino que en el tiempo cuando estaba don Dionisio más pequeño podemos decir de la verdad unos 20 años tal vez usted o yo decir que antes se hallaban más cosas antiguas como digamos sí se decía de eso ustedes nunca encontraron así como digamos alguna piedra de moneda en el monte este bien por ahí tenemos el monte que allá vamos ahí los hermanos José pues las tiene guardadas las encontró así este ah en el campo en el cabre ese lugar así o sea por donde quiera va este encontró él unas cosas antiguas y bueno en unos videos anteriores nosotros mostramos allí un poquito de unos cerritos encantados que ha oído escuchado usted decir de estos cerritos que si bueno allí algunos comentan que asustan que sale un chumpe que sale una luz ¿ha oído comentar usted algo de esos cerritos? bueno yo he oído decir de esos cerritos son los que están aquí en el poniente ajajaja vaya que por cierto como que se han se buscado un poquito para escarbarles para escarbarles lo que no sabemos que fue lo que encontraron ajaj eso si no nos damos cuenta pero que lo que los han los han escarbado ajajaja pero usted ha escuchado alguna vez que hayan asustado a alguien allí o a usted ha pasado alguna vez de noche allí bien mire este una vez un sobrino mío los pegaron un un sustito bueno es decir que yo como veníamos dos los dimos valor me dijo el sobrino este a de grito dos gritos a de grito en esos cerritos no mas para bajito mas para bajito mas para bajito mas para bajito porque ustedes pasaban por el camino que era de los mandos si seguro ah pues entonces me dice el sobrino y que será eso vengo y le digo bueno algo que me da de que como que es alguna coyota verdad jajaja y era aquel grito mas feo bastante feo pero bueno lo dimos valor y no pasó nada lo tenimos ajaj fue como cosa de las doce de la noche de cuidar un maíz veníamos nosotros ajaj bastante este noche ya también si como las doce de la noche si esa mesa cordillera esa zona por allí ajaj ese era el encanto que hay allí ajaj se supone que y dicen según cuentan la historia de esos cerritos pues la historia muy antigua que si este pues existe un encanto allí o sea bueno tesoro dice la gente ajaj entonces no se sabe pues si ya lo hallaron o aun todavía existe allí ajaj porque según dicen son como tres cerros o cuatro si ya he pasado de allí ajaj y dos dos son los más grandes y dos pequeños y dos pequeños ajaj y que piensa usted que esos cerritos los hicieron gente antiguas tal vez cuando enterraron las cosas allí o posiblemente que si podían haber hecho algún tumbado y con el tiempo se fue este agrandando por lo que haya la opción de mucha agua verdad y se han agrandado de esos cuarenta años desde que ustedes vinieron eran cerritos ya existían ya si ya estaban bastante y algún anciano que les contaría de nada nunca les contó algo eso allí bueno tal vez sería que nosotros no tuvimos de ser curiosos a preguntar algo no me recuerdo pero que si en ese tiempo allí están los cerritos si es bien antiguo entonces lo mismo es la peña de la lechuza tiene esta esta característica con esa piedra pues y allí los van a encontrar más o menos a eso vamos a ver si logramos encontrar esa creo que no va a llover esta ha estado que como que esta formando una tormenta pero pero mas que todo dicen que que este ponen un temporal va ajá de dos días de mañana en adelante vamos a ver si Dios quisiera que fuera una realidad va para poder trabajar bien verdad porque ya estuvimos sembrando ahí en el don Juan ya andan sembrando ya maíz si allí en el don Juan Calderón pero esta por mitad la tierra no esta bien mojado no mitad seca 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 como polvosas y lo demás mojado ajá eso si se encuentra pero esta serio para sembrar así si pero ya se ve como que quiere llover así que agradecemos el tiempo que usted nos ha brindado pues también a todos los amigos suscriptores gracias por estar pendientes y decirle que nosotros vamos a seguir caminando a ver si logramos encontrar esa peña así es gracias por todo así que bienvenidos bienvenidos a usted que ya esta en sintonia de esta bonita serie decirle que no se desconecte porque esto va a estar muy bonito va a tener mucha adrenalina por allí vamos a encontrar muchas emociones y como dice ahí también algo muy curioso así que de esta forma despedimos el video y lo vemos en un próximo próximo día o tempeito ajá